Bienvenida a Onda SEO. Soy Nai, mentora experta en negocios digitales y en este podcast quiero desafiarte a crecer como líder para potenciar tu impacto, escalar tu negocio y conseguir tus objetivos más desafiantes. Si sos de las emprendedoras ambiciosas como yo, que no se conforman y quieren más porque saben que tienen mucho más para dar, estás en el lugar correcto. Después de animarme a asumir el rol de SEO en mi propia empresa, crear equipo y escalar con múltiples lanzamientos de seis cifras, estoy acá para acompañarte, si querés, por supuesto, hacer exactamente lo mismo. Para que sigas creciendo sin tener que dedicarle más horas, profesionalices tu emprendimiento y te conviertas en la SEO que tu propia visión necesita. Así que si tenés claro que no se trata de trabajar mucho, sino mejor y estás lista para crecer y diseñar una vida 100% a tu medida, quédate que empezamos. Hola a todas, muy bienvenidas a un nuevo episodio de Onda SEO. Hoy vengo con un tema que me encanta que es el dinero. Es un tema que rocé muy sutilmente en el episodio anterior y cuando lo estaba diciendo en ese momento sabía que tenía que hacer un episodio solo hablando de esto y es que si queremos crecer en grande tenemos que estar dispuestas a invertir en grande también. Hace poquito en noviembre estaba en un evento presencial en Buenos Aires organizado por mi amiga Ale de Mamá Emprende y como mi charla era recién la última me quedé y escuché todas las charlas anteriores y una de ellas fue Lore Gallardo que estaba hablando de abundancia y dinero y me encantó porque en un momento lo dijo bien en directo. Podemos crecer hasta lo que estemos dispuestas a invertir. No podemos pretender tener un negocio de 6 o 7 cifras consumiendo solo contenido gratuito. ¡Pum! Ahí, silencio en la sala. Lo dijo y me encantó porque es mega necesario que hablemos de esto. Y hoy quiero profundizar sobre este tema porque estoy totalmente de acuerdo con ese pensamiento y para mí es el gran cambio de mentalidad que tenemos que hacer como emprendedoras si realmente queremos crecer en grande y manejar negocios de alto impacto. Este tema del dinero genera un montón de resistencias porque detrás del dinero hay un montón de creencias. Así que lo que te invito es a que escuches este episodio prestando mucha atención a todo lo que te pasa en el cuerpo y todo lo que te aparece en la cabeza a medida que me vas escuchando. ¿Qué te pasa con las cifras que voy a mencionar? ¿Qué te pasa con los temas de los que estoy hablando? ¿Cuáles te generan resistencia? ¿Cuáles te encantan? ¿Cuáles te enojan? ¿Cuáles te incomodan? Todo. Porque todo es información. No hay bueno ni malo, pero sí hay creencias que nos potencian y hay creencias que nos limitan. Y lo más importante es que te escuches, que prestes atención a lo que te pasa con lo que estoy compartiendo para que veas dónde hay que meterse a explorar. Si hay algo que hoy no está alineado con lo que decís que querés y que querés lograr con tu negocio. Y acá muy importante, cuando estoy hablando de invertir en grande no estoy diciendo asumir riesgos que pongan en riesgo todo. No estoy hablando de salir a hipotecar tu casa para invertir en tu negocio. Pero sí que revises si año a año te estás animando a subir el nivel de inversión que estás haciendo o estás más o menos siempre en el mismo lugar, como consecuencia tu crecimiento nunca es muy exponencial. Vas creciendo de a poquito, pero no das esos saltos cuánticos de crecimiento porque no estás haciendo inversiones grandes en función de esos objetivos que decís que tenés. Esa es la primera revisión que quiero que hagas. Y hoy estoy hablando puntualmente de inversión en capacitación, inversión en crecer nosotras para que crezca nuestro negocio. Pero esto aplica por supuesto a cualquier tipo de inversión que hagas en tu negocio. A inversión en marketing, a inversión en equipo, a inversión en sistemas. Si no estás invirtiendo y si siempre estás haciendo más o menos todo igual para ahorrar costos en lugar de invertir por tu visión, el crecimiento siempre va a ser muy limitado. Mi filosofía para invertir en capacitación es la misma filosofía que uso para absolutamente todo, que es menos es más. Desde el año 1 de mi negocio, cuando todavía no tenía facturación, donde básicamente todo era una proyección futura porque recién estaba empezando, invertí siempre al menos en un gran programa por año. La primera vez que invertí, invertí en un programa de 2.000 dólares. Ese fue mi primer nivel de inversión en función de mis objetivos de facturación de ese año, que por ahora eran cero, para que vean el nivel de inversión desde el momento 1 en mi visión y en mi crecimiento. Siempre preferí invertir en un buen programa al año en lugar de 500 cursos cortitos de medio pelo. Invierto todos los meses en mi coach de vida, he invertido 15.000 dólares en consultorías y también cobro esos valores por mis mentorías más avanzadas, porque esto es un ida y vuelta. Y es lo primero que quiero que empieces a prestar atención, porque no te vas a animar a cobrar nunca lo que no te animas a pagar. Y voy a seguir tirando números para que veamos qué nos pasa. Hace poco una amiga emprendedora que tiene un negocio de más de 6 cifras también, me contaba que estaba a punto de invertir 5.000 dólares en una mentoría de 5 horas. 5.000 dólares por 5 horas. Otra amiga se acaba de sumar a un mastermind de 1.000 dólares al mes. Yo me acabo de sumar a un mastermind también de 15.000 dólares al año. Estoy diciendo todos estos números a propósito, para dos cosas. La primera perspectiva. Las emprendedoras y empresarias comprometidas a crecer en grande, las emprendedoras y empresarias que vemos que facturan 6, 7 cifras, invierten. Todas. No conozco una que no invierta. Invierten en su desarrollo, en su crecimiento personal y sobre todo, y lo más importante, invertimos en no perder tiempo. Invierto para que alguien me cuente en un par de semanas lo que le llevó años aprender, experimentar y poner en práctica para ahorrarme todos esos años yo y poder aplicarlos mucho más rápido en mi negocio. Para mí no hay inversión más poderosa que esa. Y como te dije al principio, te cuento estos números para que sientas ahora tu cuerpo y escuches qué te está diciendo la cabeza. ¿Estás cómoda o incómoda? ¿Qué te está pasando? ¿Qué estás pensando? ¿Qué te pasa cuando escuchas que alguien invierte 5.000 dólares en una mentoría de 5 horas o 15.000 dólares en un mastermind de un año? Mucho, poco, lógico, una locura, no me pasa nada, no hay bien o mal. Lo que hay son creencias con el dinero que nos marcan los límites hasta donde nos animamos a crecer. Si yo creo, por ejemplo, que es una locura invertir 2.000 dólares en un programa grupal, excepto que sea 1.000% personalizado, que la persona vaya a mi casa más o menos a revisar todo lo de mi negocio y esté todas las semanas al lado mío corrigiéndome todo, jamás los voy a invertir. Voy a compensar con miles de horas todo eso que podría aprender de otra persona que ya atravesó el camino. Y lo más importante, nunca jamás me voy a animar a cobrar esos valores. Porque si no estoy dispuesta a invertirlos, no voy a estar nunca jamás dispuesta a pedirlos. Es un ida y vuelta. El dinero es energía. Y esto es importante que empecemos a ver qué nos pasa con esta energía, con cualquier cosa del día a día de nuestra vida. ¿Me cuesta recibirlo? ¿Me cuesta darlo? ¿Se siente igual de cómodo pedirlo que recibirlo? ¿Qué me pasa con este flujo de energía? Empezar a usar todo, todo, cualquier cosa del día a día para ver qué creencias hay detrás. Porque si estamos hablando de negocios, estamos hablando de dinero. Por supuesto lo que significa invertir en grande, acá estoy diciendo en grande, pero qué quiere decir en grande, va a cambiar. Para cada una va a ser completamente diferente dependiendo la etapa en la que estés hoy con tu negocio. Porque no es lo mismo un primer año de un negocio que un quinto año de un negocio que un negocio que tiene 15 años. No es lo mismo un negocio que está empezando que un negocio que ya está facturando 6 cifras y quiere ir a las 7 cifras. Por supuesto, el nivel de inversión va a ser diferente. El primer año de mi negocio, mi primera inversión en capacitación fue la que les conté recién. Fue participar de un programa grupal que requería una inversión de 2 mil dólares por 7 semanas. El segundo año, que ya tenía más visibilidad de cuánto iba a facturar, porque el primer año obviamente no tenía idea cuánto iba a facturar. Era todo estimado, delestimado, delestimado. Pero el segundo año ya tenía esa historia del primer año, con lo cual podía sentarme a proyectar un poco mejor ese segundo año del negocio. Así que me animé a invertir más. Al siguiente, que ya podía proyectar mucho mejor mi facturación, porque tenía claro lo que ofrecía, cómo era mi sistema de ventas. Me animé a elevar mucho más esa inversión. Es un camino. Por supuesto, no fui el primer año a invertir 15 mil dólares en un mastermind, cuando todavía no tenía ni claro mi modelo de negocio, mi clienta ideal, ni siquiera muy bien ni lo que estaba ofreciendo. Pero sí invertí 2 mil. No invertí 15 mil, pero invertí 2 mil. Para poder facturar mucho más. Lo invertí para aprender algo nuevo que me iba a permitir implementarlo en mi propio negocio y sobre todo, y para mí siempre esta fue la forma de elegir los programas en los que invierto, lo invertí para abrir mi cabeza, para trabajar en mi mentalidad, para asumir mejor mi rol como emprendedora y después, más adelante, mi rol como empresaria. Lo invertí para mí. Y esto es clave, porque se trata de inversiones. Invierto eso para facturar más, para crecer más, para librarme horas, para aprender algo nuevo que hoy no sé y poder implementarlo en mi negocio y conseguir X y tal cosa. Lo invierto para lograr algo que hoy no tengo. Pero si lo vivo como un costo, y escúchense cómo preguntan cuando están por sumarse a un curso, o sumarse a un programa, o una mentoría. ¿Lo piensan como una inversión o están hablando de cuánto me cuesta esto? Porque si lo vivo como un costo, la mente se va a poner siempre en modo ahorro, no en modo inversión. Y para crecer hay que invertir. Es así. Y el gran 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 tema, y acá nos metemos un poquito más para adentro, es que lo que generalmente pasa es que cuando nos estamos enfrentando a la decisión de invertir en nosotras, de invertir por nuestro negocio, de invertir por esa visión que nosotras sentimos en el fondo de nuestro ser, que queremos hacer realidad, pero que hoy no existe todavía, se nos va a venir un miedo muy, muy, muy profundo, que es la confianza en nosotras mismas. La confianza en la capacidad de realmente recuperar y multiplicar esa inversión que estamos haciendo. Ni más ni menos que la confianza en vos misma. Porque por supuesto, y acá quiero que juegues conmigo un ratito. Si yo te digo, si me das 2.000 dólares hoy, yo te doy 10.000 mañana. Creo que no durarías ni un segundo en salir corriendo a conseguir ese dinero, sacarlo de tus ahorros, pedírselo a una amiga, lo que sea. El tema es que si yo te digo, si invertís 2.000 dólares, tenés el potencial de generar 10.000. Ahí aparece el miedo. ¿Tengo el potencial? ¿Yo realmente lo tengo? ¿Seré capaz de implementar todo esto que me están enseñando y transformarlo en esa facturación incremental que quiero? Y como no hay garantías, como no me están asegurando nada, como depende 100% de mí, no salgo corriendo a buscar la inversión. Y probablemente salgo a buscar excusas. No es el momento, mi negocio no está para invertir, son ahorros, ¿cómo los voy a usar para mí? Y miles y miles y miles más. Por eso la base de todo para expandir tu negocio en grande es la confianza radical en vos misma. No la certeza de que todo va a salir bien, porque no todo va a salir bien. Mil planes no te van a salir bien en tu negocio ni en el mío. Es un negocio en la vida real. La confianza radical es que tenés las herramientas que necesitas para resolver lo que se te presente en el momento que se te presenta. Confías en eso, en vos. Esa es la confianza que tenemos que desarrollar, fortalecer, cultivar. Porque solo desde ahí vamos a poder crecer exponencialmente. Si no, nos vamos a quedar siempre más o menos en el mismo lugar. Porque garantía de que los planes van a salir bien, no vas a tener. Garantía de que todas las inversiones van a funcionar, no existe. Yo en mi negocio tuve mil inversiones que no me funcionaron. Invertí en cursos que no me sirvieron, en proveedores que no me terminaron de gustar, miles y miles de dólares en publicidad que no siempre funciona tal cual el plan. Es justamente parte de asumir nuestro liderazgo. El tema no es evitar eso, sino lo rápido que aprendemos a ajustarlo. Lo rápido que desarrollamos el ojo crítico que necesitamos como CEO del negocio para saber salir a tiempo de esas inversiones que no funcionan y simplemente cambiar el plan. No poner en duda todo. No quedarme con un miedo paralizante y entonces nunca más invierto en nada. Ese ojo crítico se entrena justamente conociendo las métricas de tu negocio. Y me pasó mil veces de escuchar emprendedoras que me dicen no, es que invertí en publicidad pero como no me funcionó me asusté y dejé de invertir. Invertí en una mentoría que no me sirvió, entonces ahora me da miedo invertir en otras. Es un pensamiento extremadamente limitante. Es como decir, como fui a un restaurante y no me gustó la comida, nunca más en mi vida voy a ir a comer afuera. No, lo que tengo que hacer es frenar y reflexionar por qué no me gustó para poder elegir mejor la próxima vez. Si invertí en una mentoría o en un curso que no me funcionó o no me gustó, ¿por qué? En lugar de quedarme en la culpa, no puedo creer que invertí esto y no me trajo resultados, no puedo creer que invertí en esto y no era lo que estaba pensando y me quedo ahí látigo, látigo, que no voy a ningún lado, ¿qué fue exactamente lo que no me funcionó? Si no lo bajo a concreto, si me quedo en la nube, ahí en el aire de la culpa, no es accionable y no es empoderante. No te funcionó el tema, no te funcionó la persona que lo dio, el estilo, no te gustó el grupo, tengo que salir del genérico, no me funcionó como una bolsa gigante de nada y bajarlo a concreto para que sea mi criterio mejorado para la próxima vez. Y esto aplica por supuesto para cualquier inversión que hagas en tu negocio. ¿No te funciona la publicidad? Perfecto, no es cuestionar si hay que hacer o no hay que hacer publicidad. Sí, la publicidad funciona. Si no te funcionó puntualmente, sentarte a ver qué no te funcionó de ese plan y así con cada cosa. Porque las inversiones no son garantías, son inversiones y lo que tenemos que desarrollar como líderes del negocio es el ojo crítico de cómo mirarlas, cómo analizarlas y cómo ajustarlas cuando no están funcionando para hacerlas cada vez mejores. Y estoy hablando de este tema así directo y lo más honestamente posible, lo más franca posible para que ojalá despierte ese ¿estoy invirtiendo para crecer o no? ¿Me estoy animando a apostar por mi visión, por mis planes o estoy más o menos siempre jugando chiquito en el mismo lugar? Y lo estoy haciendo ahora, a principio de año, porque para mí es el momento cuando hacemos los financieros proyectados del año de nuestro negocio, de poner una línea puntual para inversión en capacitación. Es parte del negocio y lo tenemos que poner como parte del negocio. Como todas las inversiones, como la inversión en delegar, como la inversión en sistemas, como la inversión en herramientas, como la inversión en marketing, es parte justamente de todos los financieros de nuestro negocio. Y para que ojalá aprovechen este episodio para sentir, para ver, para conectarse con cómo se sienten cuando hablo de inversión en ustedes, inversión en crecimiento. El año pasado, una anécdota que me encanta, una emprendedora que se sumó a Level Up, que es uno de mis programas grupales, nos contó una experiencia espectacular. Ella venía escuchando el podcast durante todo un año, ya lo venía escuchando y había tomado la decisión, gracias a los episodios de pagarse un sueldo todos los meses a ella en su rol de CEO. En su momento era algo simbólico. Era un sueldo no muy grande, pero era el ejercicio de mostrarle a su mente que estaba comprometida con asumir ese rol y valorarse más. En el momento que abro las postulaciones a Level Up el año pasado, que es un programa de 2.500 dólares, su primer instinto y respuesta fue no puedo invertir eso, no lo tengo, no estoy lista, en mi país imposible, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí se quedó, con ese pensamiento, hasta que se animó a indagar un poquito más qué le estaba pasando. En su momento, me acuerdo, me escribió un mail donde me compartía que no se sentía a la altura del programa, que le daba miedo que el resto de las emprendedoras estuvieran mucho más avanzadas, porque ella tenía un montón de años de trayectoria con su negocio, es psicóloga, pero no tenía todavía su programa grupal creado, y eso la estaba limitando. No se animaba, no se sentía cómoda con el término CEO de mi negocio, por más que lo estaba entrenando, todavía le costaba. Pero que se moría de ganas de hacerlo, y que sentía en el cuerpo que su momento era ahora, que quería dar ese salto de crecimiento y animarse a ir mucho más en grande. Así que hablamos. Yo la conocí a ella porque había hecho otros programas anteriores míos, así que sabía que sí estaba lista. Yo sabía que ella estaba lista, pero su cabeza le estaba diciendo que no. Y en el momento que ella también vio que sí estaba lista, mágicamente se acordó que tenía ahorrados exactamente esos dólares que durante todo el año se había estado pagando como sueldo de CEO. Hasta que la cabeza no le permitió ver que sí estaba lista para hacerlo, ni siquiera se acordaba que sí tenía el dinero. Y como patrón automático, solo podía decir que no. Fue para mí muy simbólico cuando lo contó y ella estaba muy emocionada cuando lo estaba contando, porque eso que ella se pagó como sueldo por asumir su rol de CEO fue lo que después invirtió en este programa que está destinado justamente a eso, a elevar su rol para potenciar su impacto. Así de hermoso es el dinero, es energía pura. A mí me encanta. Y es solo una anécdota. Pero en estas historias muchas veces está nuestra propia verdad. Nos vemos reflejadas unas a otras porque los miedos son compartidos. Somos mucho más parecidas de lo que muchas veces creemos o aceptamos. Miedo a invertir en nosotras mismas, miedo a invertir en nuestra visión, en nuestro negocio, en nuestro crecimiento. Miedo, miedo, miedo. Y por supuesto lo entiendo. Yo también tengo miedos. Y como con cualquier inversión, hay un riesgo. Por eso también hay un potencial enorme de crecimiento que si no hacemos esa inversión, no lo tenemos. Y nos quedamos siempre ahí jugando chiquito. Y de nuevo, no estoy invitando a nadie a poner en riesgo todo. No creo en eso. Jamás lo hice. Pero sí en animarnos a dar saltos más cuánticos. A jugárnosla más por lo que queremos. Por lo que sabemos que tenemos el potencial de crear. Porque nadie va a venir a darnos eso en la mano servido en bandeja. Y es muy, muy, muy difícil, de nuevo, escalar un negocio a los niveles de los que estamos hablando solo consumiendo cositas chiquitas de bajo impacto. Si tenés una visión ambiciosa que te sale del medio del pecho, que cuando cerrás los ojos la ves tan clara que te emocionás hasta las lágrimas, que sabés que tenés tanto para dar, para compartir, para impactar, que el alma te está pidiendo que te expandas, para mí de eso es lo que nos tenemos que hacer cargo. Y hacernos cargo no es poner el cuerpo y mil millones de horas hasta no dar más del agotamiento. Hacernos cargo es invertir más. Es pedir ayuda. Es armar equipo. Es ir en serio con total compromiso por eso que queremos y por eso que soñamos. Y para mí empieza con una práctica tan simple y tan concreta como armar los financieros estimados del año, incluir una línea de inversión en capacitación. Esa práctica yo la aplico desde el día uno en mi negocio. Cuando facturaba cero y mi objetivo era facturar 10 mil dólares ese primer año. Tenía mi Excel de financieros proyectados de qué iba a hacer para facturar esos 10 mil dólares en el primer año y una línea destinada a inversión en capacitación, en crecimiento personal, en mí, en el futuro de mi negocio. Si ese primer año la proyección era 10 mil, perfecto. La línea de inversión era mil en capacitación. Si la proyección para el segundo año era 30 mil, genial. 3 mil para capacitación. Y así todos los años. Antes de saber, por supuesto, si esos 10 mil o 30 mil iban a pasar o no. Justamente una inversión para que pasen. Para llegar a ese objetivo. Por eso son financieros proyectados. Proyecto la facturación y proyecto toda la inversión que necesito para eso. Así que si todavía no estás manejando los números de tu negocio así, ese es el paso 1. Sentarte a armar los financieros estimados de todo este año para tu negocio. Porque manejarlos así es liberador y potenciador. Eso es lo que me permite invertir más porque tengo claros los números. Si no voy, totalmente a ciegas. Si ya los manejas así, te mega invito a que revises esa línea de inversión en tu capacitación, en tu crecimiento personal y profesional. Si la estás contemplando, si la estás haciendo crecer año a año o más o menos, es siempre igual. En función de qué objetivos te estés proponiendo para este año y en qué tipo de capacitación tiene sentido que te enfoques. Y reservá esa inversión para eso, para vos. Para crecer como dueña del negocio. Para llevarlo al siguiente nivel que querés. Si estás en el primer año de tu negocio, bueno, quizás esa capacitación es más técnica, como hacer email marketing o estrategia de contenido. A medida que vas avanzando, esas capacitaciones cada vez deberían ser más estratégicas. De desarrollo personal, de liderazgo. Porque la gran diferencia ya no va a pasar por aprender o agregar una técnica más. Y eso probablemente lo podés delegar. Sino por expandirte vos, por sacar la cabeza del operativo, por mirar la foto más amplia y expandirte internamente para poder sostener los desafíos más grandes de un negocio más grande. Así que si estás ahí, si estás ahí en esa etapa, si sabés que ese es el siguiente paso, en unos días, como les dije en el episodio anterior, voy a estar haciendo un vivo. Después les voy a mandar por mail la fecha exacta. Para compartirles ahí en vivo las fechas de apertura de todos los programas que voy a estar haciendo este año. Level Up y Líder Expansiva, que son los dos grandes programas que voy a abrir inscripciones. Para que veas, primero y principal, si es lo que estás necesitando. Que me puedas hacer las preguntas que quieras ahora, con tiempo, antes de la apertura de inscripciones. Para que te puedas organizar con anticipación. Tanto a nivel financiero como a nivel de agenda. Si no son esos programas porque no te resuenan, porque no estás en esa etapa, te mega recomiendo que busques cuáles sí son los que necesitas ahora, este año. En esta etapa puntual en la que estás, para que te comprometas a invertir. Al menos en uno de muy buen nivel, en lugar de mil chiquitos. Para expandir tu impacto, abrir tu mente y dejarte acompañar. Porque para crecer en serio, tenemos que animarnos a invertir en serio. Este año voy a seguir hablando mucho de dinero en varios episodios. Porque sé que es un tema donde tenemos mil millones de creencias limitantes. Que tenemos que desaprender y desarmar juntas si queremos convertirnos en líderes y referentes de negocios de alto impacto. Así que hoy empecé con este tema de la inversión en capacitación. Porque a principio de año me parece indispensable planificar ese dinero para invertir en nuestro crecimiento. En otros episodios vamos a seguir profundizando en otras aristas de este mismo tema. Como los precios, inversión en equipo, clave, clave, clave. Y diferentes formas de ver nuestra relación con el dinero y la mentalidad con la que lo manejamos. Cuando se trata de nuestro negocio y de nuestra visión. Así que ojalá les haya servido. Ojalá alguna parte les haya molestado. Ojalá alguna parte les haya molestado porque quiere decir que entonces tocó alguna fibra íntima que hay que meterse a trabajar. Ojalá las haya inspirado a sentarse con el Excel a poner la línea de inversión en capacitación que van a hacer este año. Y que se animen a invertir en grandes si quieren crecer en grandes. Y las espero en el próximo episodio.